¡Qué ánimo mi Oaxaca y Guerrero! ¡Qué ánimo mi Oaxaca! ¡Qué ánimo mi Oaxaca y Guerrero! 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 ¡Qué ánimo mi Oaxaca! ¡Qué ánimo mi Oaxaca y Guerrero! ¡Qué ánimo mi Oaxaca y Guerrero! ¡Qué ánimo mi Oaxaca y Guerrero! ¡Ay, ay, ay! ¡Y con sentimiento no más! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ánimo mi Oaxaca y Guerrero! ¡Qué ánimo mi Oaxaca y Guerrero! ¡Qué ánimo mi Oaxaca y Guerrero!